candidatos. Es evidente que tienen el interés de ensuciar y enraresar el clima electoral. Su objetivo es uno, quieren evitar que la gente salga a votar el próximo 2 de junio. Quieren reventar el ambiente para que no haya participación en las urnas. Quieren meter miedo, eso es lo que quieren hacer y eso es lo que están haciendo. Simplemente les digo que la detención de Tania fue en una casa de campaña donde se operaban temas de partido, cosa que es muy extraña. Y también la detención se hace un día después de que nuestro candidato a gobernador sufre actos violentos. Ahí se los dejo de tarea.